Entonces, hemos dicho que tenemos este ejemplo que he montado, que precisamente he querido usar la sistemática de copiar y pegar para que veáis que copiando y pegando se hacen las cosas también y no es ningún pecado capital. Yo, obviamente, pues igual podría haberme aprendido o coger aquí un papelito y apuntarme cosas y escribirlo de memoria, pero francamente yo no tampoco tengo todo esto en memoria. Esto lo que se trata es de entender cómo se utiliza y pues acudir a la documentación para ir complementando y para añadir cosas. Si os fijáis, vamos aquí a añadir dentro de esta cabecera principal algunos más componentes para que así podamos probarlo. Vamos a probarlo entonces en la página que os referencié de componentes de Bootstrap. Fijaros, estos son otros ejemplos de drop-down, bastante bonitos. Esto es un botón que, además del botón, pues tiene para elegir opciones alternativas. Bueno, aquí más ejemplos del tamaño de botón. Por ejemplo, a mí esto me puede interesar. ¿Cómo se está haciendo esto? ¿Veis? Yo veo este botón grande, Large Button. Me interesa este botón. Voy a copiar el código. Y en este ejemplo, en vez de este botón de aquí, voy a poner el mío. Perdón, este sí, aquí en el Jumbotron. Esto de aquí me sobra. Copy. Y cuidado, esto de aquí me sobra. Porque no quiero un drop-down. Como yo entiendo lo que estoy pegando, veo que esto es una lista y que drop-down es un menú que se abre. Con lo cual, lo quito. Vamos a ver. ¿Veis? Y tengo este botón. Si no lo voy a usar igual que el ejemplo, pues a lo mejor no es este el que necesito, ¿no? Pero he añadido un componente, pues nada más que copiando un ejemplo. Vamos a buscar otra cosa ya que os puede interesar también más. Fijaros esto. Cuadros para introducir elementos para el formulario. Pues estos cuadros son muy vistosos. Fijaros que practico un cuadro con un símbolo de moneda. Y donde yo aquí, pues lo que voy a meter es un número, ¿vale? Y aquí .00 para que la gente sepa que si estamos metiendo euros y cambiamos el dólar por euros, pues estos serían céntimos de euros. O sea, tengo que meter euros enteros, ¿no? O si voy a meter un email, pues que tenga aquí el campo arroba y el dominio ya escrito, ¿vale? Esto, pues, si os fijáis, aquí tengo los tres ejemplos. Voy a copiar el ejemplo del email. Me voy a ir aquí. Y debajo del nuevo botón me copio mi ejemplo del email. Pero lo voy a cambiar un poco. En vez de arroba example, le voy a poner arroba gmail, ¿vale? Vamos a recargarlo para verlo. Tenemos aquí nuestro... Está un poco pegado. Voy a meterlo dentro de un párrafo. P barra P. ¿Vale? Está ya un poco más separado. Y este texto que está en inglés, Recyping Username, lo voy a buscar aquí. Está aquí puesto. Recyping Username. Bueno, pues, en vez de eso, pues, nombre de usuario. Placeholder es un atributo HTML5 para que haya un texto detrás del control del formulario que me sirva de indicación. Esto, además, uno de vosotros lo ha preguntado en una... Bueno, él sabía lo que era, pero preguntaba algunas diferencias. Ha quedado cambiado, ya sale en español. Pero el Placeholder, esto realmente no existe. Si yo pulso una sola vez y escribo, se me borra. Y si yo enviara el formulario sin introducir nada, esto estaría en blanco. Realmente es nada más que una imagen, digamos, para que yo sepa qué es lo que tengo que escribir aquí. ¿De acuerdo? Bueno, tamaño de los controles. ¿Cómo cambio el tamaño de los controles? ¿Vale? Pues, aquí tengo ejemplos con... En este caso, pues, si os fijáis, no lo voy a copiar, simplemente lo voy a explicar aquí. Esta es la diferencia que hay entre estos controles. Aquí hay una clase que dice que el grupo es grande. LG es Large. Y aquí hay otra clase que dice que el grupo es pequeño. ¿Vale? Group Small. Y con eso ya todos los controles, pues, se adaptan a que el tamaño sea grande o pequeño. Y así, pues, con cualquier elemento que vaya saliendo. Tenemos aquí muchas opciones para crear formularios también. ¿Vale? Fijaros siempre que en estos ejemplos de estilo, aquí hay un código con una serie de etiquetas para dibujar aquí esto de aquí. O el borde, o tener cosas. Pero en el núcleo de todo esto tenemos un input text que tendrá un valor y que cuando yo le dé a enviar el formulario se va a enviar independientemente de todos los dibujitos que hayan cambiado el control input original. Vimos en los formularios que un botón, por ejemplo, un botón, yo empezaba a añadirle estilos y le cambiaba el fondo, le cambiaba el borde y dejaba de verse totalmente como un botón, pero seguía siendo un botón y yo podía pulsar encima. Pues esto es igual. Esto se ve totalmente diferente del input original, chiquitito, pequeño, pero funciona como un input a nivel de código sin problema. Y cuando le dé a enviar el formulario se va a enviar el formulario. Y bueno, yo aquí voy a pecar un poquito de repetirme, voy a insistir en unas cuantas cositas más, pero fijaros que esto no tiene ninguna dificultad con todo lo que ya sabéis. Entonces, estas cuestiones, por ejemplo, que son tabulaciones, pues fijaros que poquito código necesito. ¿Qué es esto? Una lista no ordenada con elementos LI, ¿vale? Vamos a poner esta. Guardo. Y recargo mi... Uy, perdón, que me he ido hacia adelante. Recargo la página, bueno, y ya tengo aquí mis tabulaciones. En principio no tienen nada, tendría que construir más cosas, ¿no? Para que tuvieran ahí contenido. En resumen. Con muy poco código, tenemos unos estilos muy elegantes. Unos estilos responsive. Si os fijáis, sobre todo, los elementos de navegación, todas estas cosas, pues se adaptan. ¿Veis? Los controles del formulario se adaptan. No tengo que hacer nada para hacer responsive. Otra cosa es que yo quiera tocar un poco el código, que también lo vamos a hacer ahora, pero... Esto automáticamente se adapta. Fijaros este menú, ¿veis? Que está uno abajo de otro. Esto con el dedo en un móvil sería fácil de operar. Pero si lo abro más... Bueno, es uno de estos de aquí, lo que pasa es que he cambiado el dibujo. A ver si lo encuentro. Este de aquí, ¿veis? Es este menú que cuando estoy en el navegador, en un tamaño ancho, pues me sale uno al lado del otro. Cuando lo estrecho, me sale uno debajo del otro para que yo pulse el que yo quiera, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo complejo, pero fijaros, este es un ejemplo que en toda una barra, pues ha metido un drop-down, ha metido un input, ha metido un botón, ha metido otro drop-down. Por eso el código es tan largo. Pero en nuestro caso, pues a lo mejor queremos hacer algo de esto, pues se pueden meter unas cosas dentro de otras. En nuestro caso tampoco nos va a ser tan importante. Fijaros, esta barra que está invertida, en vez de estar en blanco o en color claro del tema, está en color oscuro. Pues simplemente una clase que es Navbar Inverse. Muy sencillo, ¿no? Aquí el problema... ¿Veis? Este es el Jumbotron, fijaros. Las cabeceras que tienen unos tamaños estándar, el tipo de letras. Fijaros que ya no tenemos ese Time Roman tan feo, aunque no hemos dicho en ningún sitio qué tipografía tiene que tener nuestra página. La tipografía aquí es una petrofonegía alejante, sobria y funcional y correcta. Interesante. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Es problema codificar para utilizar bootstrap? No, no es ningún problema. Cualquier cosa que queramos hacer, buscamos en este catálogo de objetos, copiamos y lo pegamos. Y funciona. Es muy sencillo. Ahora el problema es diferente. Ahora el problema no es qué código tengo que poner para hacer tal cosa, sino qué elemento de bootstrap me viene mejor usar y va a quedar mejor. Y cómo es más apropiado combinarlos, ¿vale? En esto, pues, también ver ejemplos completos, no como estos sueltos, sino de páginas completas. En la propia página de Getty Starter tenéis una portada, tenéis una serie de colecciones de ejemplos. Y a partir de ahí, pues, trabajar un poco este tipo de... y la experiencia, digamos, ¿no? Ver páginas ya hechas. Fijaros, ¿veis? Aquí en el Getty Starter tenéis un montón de pruebas y tenéis... este es similar al ejemplo que yo os he propuesto. Esto es un poquito más complicado, tiene aquí algunas cosas más, pero si os fijáis es similar, ¿vale? Un poquito más grande quizás. Bueno, no, es que tengo yo aquí metido el zoom. Establecer el zoom, ¿vale? Y de igual manera, pues, tenéis aquí otros ejemplos más, ¿vale? Bueno. No voy a dar más ejemplos porque nada más que estoy copiando y pegando código. Sí quiero avanzar en otras cosas. Están muy bonitos los botones, están muy bonitas las cosas, pero queremos cambiar el estilo. Bueno, el tema por defecto de Boostrack, Boostrack, además del código base, trae un tema, que es el que estamos usando, aunque no lo sepamos. Pues, además de los colores normales, tiene unos cuantos colores más, no es que sea un tema con un solo color, ¿vale? No es todo gris. Fijaros, aquí en este ejemplo, pues, tenemos una serie de diferentes colores. Aquí tablas, pues, distintas formas de hacer tablas. ¿Veis? Esto es que se llama etiquetas, distintas formas de etiquetas, ¿no? Las barras de distintas maneras, todos distintos colores. Pero no hay código fuente de ejemplo. ¿Cómo puedo saber cómo pongo los botones de este color? Bueno, tenemos el inspector de código. Una de las cosas más interesantes, voy a darle aquí para volver otra vez a la visión normal. Una cosa más interesante de desarrollar en la web es que todo lo que estáis viendo en una página siempre, puedes darle botón derecho e inspeccionar código. A veces será más o menos legible, a veces podéis aprender poco, a veces podéis aprender mucho. Pero nunca está cerrado, no es como un programa de ordenador que no se puede ver. Y aquí, pues, veo yo esta colección de botones, pues, son estos códigos de aquí. ¿Qué es lo que tiene? Pues, una etiqueta button, con type button. Una clase común, que es btn. Una clase también común, btn-lg, de large, porque son estos primeros que son más grandes. ¿Vale? Y después aquí, la última clase es la que cambia y es la que me está cambiando el color del botón. ¿Vale? En todos estos casos. Si os fijáis aquí, pues, lo mismo. ¿Vale? Este no tiene el btn-large, nada más que tiene el que cambia el color. Y los últimos de aquí, pues, tienen btn-sm y btn-xs, para pequeñitos. ¿Vale? Y tiene aquí esos botones. ¿Me han gustado estos botones? Quiero utilizarlos. ¿Vale? Pues, he aprendido que estas son las clases, pero, pues, es que ahora tengo que coger, lo tengo que escribir. Cuidado, aquí podemos copiar este código. Si yo me voy al elemento p, que los contiene a todos, ¿vale? Esto contiene todos estos botones de ejemplo. De tal, botón derecho, copy. He copiado el código HTML. Y ahora me vengo a mi ejemplo. Y le doy botón derecho, paste. Fijaros. Me ha copiado todo el código que había, que contenía esa etiqueta P, que tiene todos los ejemplos de esos botones pequeños. He elegido los pequeños porque me han gustado los pequeños, ¿vale? Voy a guardarlos. ¿Cómo funcionará esto? Bueno, vamos a recargar la página. Y aquí tengo mis botones. Ha funcionado nada más que copiando lo que yo veía en el inspector. Como la página está hecha en Bustra, pues, todos los requisitos los tengo. Nada más que necesitaba el código HTML. Y el código HTML es así de sencillo. Y ya sabemos lo que significa todo. Con lo cual, no tenemos problema. Bueno, pues, me voy a quedar con los botoncitos pequeños de info. Borro todos los otros botones porque yo sé ya cómo abre y se cierra una etiqueta y que todos estos son etiquetas. Borro estos otros botones. Y yo sé ya que este contenido de la etiqueta, que es lo que sale ahí, pues, le llamo a lo mejor botón 1. Y me creo mis botones. Copio y pego varias veces. Botón 1, botón 2, botón 3, botón 4. Y tengo mis cuatro botones azulitos, que son los que he elegido, que me han gustado. ¿De acuerdo? Bastante sencillo, ¿no? Creo que esto, si os fijáis, aunque os digo que lo complicado es pensar cómo voy a construir, en el sentido de dónde voy a poner mis botones, a la hora de qué código tengo que utilizar para poner botones, no es más fácil, no hay nada más fácil que esto, que dice que irse al ejemplo de bootstrap, copiar el código, pegarlo, copiar el código, pegarlo, copiar el código, pegarlo, y fijaros qué pedazo de resultado, qué chulo queda todo. Estupendo. Bueno, vamos a complicarnos un poquito más. Vamos a complicarnos un poquito. Vamos a complicarnos un poquito más y vamos a modificar esto un poco. Para modificar esto un poco, pues, tenemos que, al igual que estas clases, como la de btn-info que hemos utilizado, para cambiar los colores de los botones, que hemos visto que hay diferentes combinaciones de colores en el tema, ¿veis? Las barras de progreso, pues, tú dices, mira, está, qué chulo esto, y cómo se habrá hecho, ¿no? Botón derecho, inspeccionar, y esto es una barra de progreso. Valor mínimo 0, valor máximo 100, y está al 60%. ¿Os acordáis que esto para pruebas se puede cambiar aquí? Y, mira, va subiendo la barra, ¿vale? Y vamos viendo cómo queda también. Bueno, entonces, todos estos elementos que tenemos aquí, que podemos ver el código, voy a probarlo. Aún así, he visto esto, me ha gustado, pero tampoco tiene lo que yo quiero. O sea, estos son colores que no son, no es la combinación de cosas que queramos. Bueno, pues, podemos utilizar otros temas sustitutivos del que viene por defecto en Bootstrap. Voy a enseñaros dónde os tengo puestos los enlaces a otros temas. Os voy a enseñar varias cosas, miren. Por un lado, tenemos páginas como esta, styleboostrap.info. Aquí, en esta página, que si veis, pues tenéis toda una colección de los elementos normales de Bootstrap, pero con una serie de selectores que permiten, pues, cambiar los colores, cambiar el color de la fuente, la sombra, cambiar tamaños. ¿Veis? En fin. Aquí estoy cambiando algunas cosas. ¿De acuerdo? De forma que, cuando voy a darle, fijaros, tengo aquí un random, le doy un random. Cuando yo termine de cambiar todo esto, pues, puedo obtener este estilo como un tema que puedo utilizar en Bootstrap. Le doy aquí este botón grande. A ver si yo... Aquí, perdón. Aquí arriba, download this page style. Y esto me genera un fichero CSS con esta colección de estilos. Dos cambios de colores, etc. Fijaros que estos cambios se realizan directamente sobre la... sobre la página Bootstrap. Voy a recordarlo como... Este nombre no me gusta. Lo voy a llamar... Nuevo tema... Boot.css. Y ahora, en mi hoja de estilos de mi ejemplo, pues, voy a añadirlo después de la hoja de estilos de Bootstrap, para que primero se apliquen los estilos de Bootstrap y después los míos se apliquen sobre estos y puedan modificarlos. ¿Cómo le había llamado yo a esto? Le había llamado... Nuevo tema Boot.css. ¿Vale? Y guardo. Y con eso, pues, al recargar la página, ¿veis? Pues me han cambiado colores, me han cambiado un poquito... No, no he cambiado mucho la letra, pero sobre todo colores. Bueno, es una prueba rápida que yo he hecho. Es bastante feo, pero si queréis usar una herramienta y no queréis hacer mucho código, pues no hay mucho problema. Como no quiero partir con el ejemplo de esta... Con estos códigos, con estos códigos tan feos, voy a comentarlo. Acordaros cómo se ponían los comentarios en HTML. Al poner el comentario así, lo dejo por si en algún momento lo quiero volver a activar, pero al estar comentado, guardo y ahora recargo la página y ya tengo mi estilo original. Fijaros qué fácil activar o desactivar este tema. ¿Vale? Igual yo puedo hacer pequeños cambios en algo. Dicen, ¿no podría yo hacer con CSS? Claro, claro que podéis hacerlo. Mirad, ¿qué es lo primero que necesitamos para hacer un cambio? Alguna forma de referenciar qué queremos cambiar. Pues a este primer botón de los pequeñitos azules le voy a poner un ID. ¿Vale? Botón azul 1. ¿De acuerdo? Puedo crear una hoja de estilos y referenciarla. En lugar de hacer eso voy a hacer una cosa que no es muy conveniente pero que para hacer un ejemplo es muy práctica que es poner aquí directamente el estilo. ¿Vale? Esto os había mencionado en la primera clase que se podía hacer pero nunca lo habíamos hecho antes. Entonces yo aquí puedo abrir Style y buscando el identificador del botón lo pego aquí abro llaves y pongo qué modificación le quiero hacer el estilo CSS. Entonces este primer botón sin cambiarle nada más vamos a cambiar el tamaño de letra. Font Size tamaño de letra le voy a poner 40. Bueno, esto va a salir cualquier barbaridad pero ¿qué me falta ahí? Me falta aquí el cuadradillo porque es un selector CSS. CSS hay que poner el identificador con un cuadradillo ¿vale? Pero no os confundáis y después cuando escribáis en HTML que esto también vamos a mí mismo me ha pasado alguna ocasión que estábando confundido aquí no pongáis aquí el cuadradillo aquí no hay que ponerlo ¿vale? Ni aquí cuando pongáis una clase no pongáis un punto en CSS hay que poner el punto pero aquí no aquí si pones el punto no te va a funcionar. Bueno entonces le he puesto un identificador al botón y y he puesto una regla CSS para cambiar el tamaño de letra. Vamos a ver si esto funciona he cambiado el tamaño de la letra. ¿Qué más cosas puedo cambiar del botón? Bueno pues puedo darle botón derecho inspector de código como ya vimos y fijaros aquí tengo mi identificador botón azul y esta regla. Pues puedo añadir aquí de prueba otras reglas para ver cómo queda. Puedo decirle que el padding que era el margen interior sea arriba y abajo de 30 píxeles y aquí de ahí sea de 30 píxeles. ¿Vale? Puedo hacer que sea el color de texto color en vez de ese blanco tan blanco pues naranja. Es bastante feo pero bueno vais viendo que cualquier cosa que yo haya aprendido a hacer con CSS puedo aplicar directamente a bootstrap. ¿Vale? En este caso he usado un identificador para un solo elemento porque lo más habitual será que queráis darle estilo a un elemento puntual un poquito distinto pero que los estilos por lo general que tiene bootstrap no los toquéis. ¿Vale? Pero también podríamos hacer lo mismo en vez de sobre el id botón azul 1 yo me voy aquí y yo veo que todos los botones así pequeños azules que había añadido tienen una clase btn-info que era la que le daba el color azul bueno pues yo puedo personalizar todos los botones btn de la clase btn-info para que todos tengan 40 píxeles de ancho todos ellos y a partir de ahora todos esos botones siempre van a tener esa propiedad ¿Veis? De forma que en el caso del botón de este botón quizá no es tan interesante pero fijaros en el caso del botón ver detalle pues a lo mejor en el diseño que yo estoy haciendo este botón es muy grande ¿Por qué? Porque lo que hay debajo de la cabecera es una línea de texto y el botón ver detalle es más grande incluso que el texto que hay debajo no me interesa me interesa un ver detalle más chiquitito a lo mejor las clases que me da a mi bootstrap para ajustar los tamaños pues el salto que pega es muy grande bueno pues yo puedo buscar el btn-default el botón por defecto y cambiar la clase botón por defecto me puedo venir aquí pongo punto btn-default y ahora pues hago que el font size sea 10 píxeles y hago que el padding el margen interno sean 2 píxeles por ejemplo recargo y tengo un botón más pequeño me ha ajustado yo el botón pero ya en una regla que ya todos los botones del sitio van a tener ese tamaño y además si después no me ha gustado me arrepiento de lo que hace un poquito más grande cambio solamente esa clase y ya he ajustado todos esos botones entonces ¿qué estoy haciendo con esto? estoy creando mi propio tema de bootstrap todas estas reglas que me voy a crear que las puedo grabar en un fichero aparte es un tema que modifica el tema original y que tiene pues mis propias como afectan a reglas que ya existen en bootstrap pues es un tema diferente de bootstrap que se puede aplicar y ya con eso estoy modificando bootstrap para que se adapte a mis intereses ¿de acuerdo? bien bueno pues además de de hacer esas modificaciones yo a mano por mi cuenta o utilizando páginas como esta que vas cambiándole cada tamaño cada color a cada cosa y después te las descargas esto lo veo esto yo lo veo regular en realidad porque si con lo poquito ya que hemos estado trabajando de CSS no es tan complicado hacer esos ajustes que hemos hecho y aquí al final color tamaño es lo único que puedes cambiar pero bueno que también está bien para experimentar nunca está mal y probar cosas y si te ahorra tiempo pues bienvenido sea bueno pues además de esto vamos a ver si exactamente esta página por ejemplo bootswatch.com que la tenéis referenciada en la teoría es un índice de temas para bootstrap ¿de acuerdo? y aquí pues podéis ver un repositorio de temas todos son muy similares porque obviamente todos se basan en bootstrap pero empezaréis a notar pues que hay algunas diferencias aquí por ejemplo esta letra tiene un poquito más de personalidad ¿vale? y estas letras así son como más no son comisán pero son como más más amistosas digamos ¿no? este por ejemplo pues parte de un encabezado oscuro que a lo mejor va mejor con el estilo que yo tengo esta tipografía me parece que es Ubuntu me gusta si ves Ubuntu Orange y además el tema Orange a lo mejor me gusta ¿no? todas se parecen porque como repito todas son bootstrap pero bueno son variaciones esta por ejemplo el fondo es oscuro y siempre puedo pues ver el preview ¿veis? veo un preview con como quedan los botones ¿vale? la tipografía los elementos de formulario y aquí tengo descargar ¿vale? aquí en la descarga pues puedo descargarme el fichero minimificado que es lo que voy a querer para que ocupe menos o el fichero normal que ocupa todo lo que tenga que ocupar ¿vale? y esto ya pues es para bajarme pues los ficheros de preprocesador por si lo quiero modificar un poco yo con el preprocesador y crearme un tema a partir de preprocesador ¿cómo funciona un preprocesador? bueno pues ya hablamos que en el preprocesador había dos lenguajes lees y sas que tú podías definir variables en la referencia que os he puesto de en el curso ¿vale? aquí por ejemplo está el repositorio github de bootstrap y el enlace enlaza directamente a uno de los ficheros fuente de bootstrap que se llama variables.less ¿vale? y variables.less que es este fichero tal como lo estamos viendo poco en github pues tiene esta estructura ¿vale? vamos a ponerla más grande para que se vea mejor entonces aunque en este curso pues no podemos explicar less porque ya sería también complicarnos mucho pero como hemos enseñado la sintaxis se parece mucho a CSS podemos entender un poco qué es lo que estamos haciendo aquí entonces vamos a intentar sin saber less entender qué pasa aquí vemos aquí arroba grey base y un valor pues esto es una variable que el valor gris pues tiene un valor y un valor y grey darker dark light lighter pues va siendo más claro o más oscuro y esto será una operación lighten aclarar pues el color base gris un 20% más o menos bueno y así pues empieza con otros colores ¿no? y empieza a definir tipos de letra base pues aquí unos tipos de letra otro tipo de letra unos tamaños base font size base y digamos que en este fichero es donde se definen casi todas esas variables de forma que si en muchos componentes de bootstrap por ejemplo hay muchos botones drawdown tal que usan un color gris de fondo pues yo no tenga que definir en todos ellos a mano esto tiene fondo gris esto tiene fondo gris esto tiene fondo gris esto tiene fondo gris sino que yo defino una variable esto tiene el fondo que diga la variable gris claro y cada vez que yo quiera crear un nuevo tema si yo se les pues me vengo aquí modifico lo que significa gris claro y digo no el gris claro va a ser más claro todavía porque todavía es muy oscuro pues un 46 un 52% y ya eso generaría un montón de ficheros CSS con ese valor modificado ¿vale? no es tan interesante para nosotros porque como ya he dicho modificando modificando bootstrap pues no tenemos contraversión si podríamos tener el tema de bootstrap base eso sí hacer una copia de él y modificarlo cambiando las variables pero en realidad para el nivel de conocimientos que estamos teniendo con modificar el tema como hemos visto cambiando puntualmente algunas reglas pues para nosotros va a tener el mismo efecto que aprender todo lees hacer preprocesamiento instalar todas las cosas no nos va a facilitar mucho más las cosas entonces en principio no necesitamos complicarnos y podemos modificar así podemos hacer cambios en reglas podemos usar una página web que nos genera cambios ya de colores eligiendo cosas o podemos buscar y descargar un tema entero ya con todas las modificaciones y añadirlos a nuestra página igual que yo he añadido el que me había bajado de la página que cambiaba los colores pues bajaramos el otro y lo añadimos y me cambio otra vez el aspecto ¿vale? chau chau ¿qué?